Domingo 29 de diciembre del 2019, Fiesta de la Sagrada Familia. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Este libro es conocido con estos dos nombres, Eclesiástico y Cirácide. Capítulo 3, versículo 3 en adelante. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su Padre queda limpio de pecados y acumula tesoros el que respeta a su madre. Quien honra a su Padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su Padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu Padre en la vejez. En su vida no le causes tristeza aunque se debilite su razón. Ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará a cuenta de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial, cien veintisiete. Todos respondemos, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de tu casa, sus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Segunda lectura. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 21. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente, perdónense cuando tengan quejas contra otro. Como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes en toda su riqueza. Enseñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todos a sus padres porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Que en sus corazones reine la paz de Cristo. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículo 13 en adelante. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto, Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas. Se le llamará Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hola, hermanos, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en este domingo, que el Señor nos permite estar nuevamente aquí. Pues les enviamos un cordial saludo a todos ustedes que nos escuchan día a día, hermanos, a través de este canal de sangre y agua, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y esperando que hayan pasado una hermosa y preciosa Navidad, que el Señor haya renacido, que el Señor haya nacido nuevamente en nuestros corazones para seguir llevando este mensaje, para seguir caminando en estos caminos preciosos que son los caminos que el Señor nos llama siempre a estar con Él, hermanos. Pues bueno, hermanitos, toda la honra, toda la gloria sea para nuestro amado Señor Jesús, porque Él es bueno, misericordioso y bondadoso, porque Él es el que nos da la fuerza para estar de pie todos los días, hermanos. Y como les vuelvo a repetir, un saludo a cada uno de ustedes, hermanos, que están siempre al pendiente y que siempre están orando también, hermanos, por cada uno de los que comparten el Evangelio todos los días. Al igual nosotros estamos también en oración por cada necesidad de cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Pues bueno, hermanitos, hoy estamos celebrando a la Sagrada Familia. Hoy celebramos el Día de la Sagrada Familia. Jesús quiere que continuemos contemplando el hecho de su encarnación. Hermanos, porque Él se hizo carne por nosotros. Y sabemos bien que no fue una bonita historia. Que no fue una bonita historia, tampoco fue un mito y que tampoco fue una leyenda. Lo que sucedió hace dos mil años fue real. Él se hizo hombre por amor a nosotros, hermanos. Él se hizo carne por amor a nosotros. Y por eso, hermanos, es maravilloso pensar que para Jesús tiene un gran valor la familia. Que quiso tener una. Dios quiso tener una familia. Que como podemos ver en el pasaje de hoy, San José lo protegió de los que querían hacerle mal. Lo cuidó, lo alimentó, lo educó y sobre todo lo amó cuando Él estuvo aquí en la tierra, hermanos. ¿Cuánto debemos sorprendernos de este hecho de que siendo fuerte se quiso hacer débil? Siendo omnipotente, se hizo necesitado de una sencilla y humilde mujer y de un justo y pobre carpintero. Siendo, siendo, siendo en la libertad y autoridad eterna, se sometió a la autoridad de unos padres, teniendo todo en el cielo. Se hizo pobre dejando la adoración de miles de tronos, potestades, ángeles, arcángeles. Prefirió los regalos y la veneración de unos sencillos pastores y unos pocos sabios. Por eso hoy la iglesia celebra a la Sagrada Familia, hermanos. ¿Por qué? Porque la familia es el lugar que pensó Dios para que cada hombre pudiera sentirse acogido, querido, amado. Hermanos, la familia es el mejor modelo de Jesús, porque Dios es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por lo tanto, es una familia. Jesús no quiso venir a este mundo solo, descender de entre nubes sostenido por querubines. Quiso sentir el beso, la caricia, la voz dulce de una madre, el brazo seguro, el ejemplo veraz y el sonreír de un padre. Él también aprendió a decir mamá, papá. Estas dos palabras las dijo Jesús, hermanos, las dijo Dios. Por eso, hermanos, debemos agradecer al Señor. Debemos de agradecer al Señor por la familia que nos ha dado. Pedirle que nos dé la gracia de valorar a nuestra familia. Y colaborar siempre por defender y mantener unida y cercana a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo hermoso que el Señor nos ha regalado a la familia. A la familia. Y sabemos bien que hay muchas familias, hermanos, que se están destruyendo. ¿Por qué? Porque son modelos. Es el modelo que Jesús vino a mostrarnos a la tierra. Y Jesús siempre quiere que la familia permanezca y esté unida, hermanos. Y hay alguien que quiere destruirla. Pero nosotros, como cristianos, conociendo a nuestro Señor Jesús, debemos de estar orando por las familias. Orando por cada familia que el enemigo quiere destruir, hermanos. Y pedirle que nos conceda, hermanos. Pedirle a Él que nos conceda un día poder llegar a su presencia. A su presencia con todos nuestros familiares. Y así disfrutar de Él por toda la eternidad, hermanos. Pedirle, pedirle a nuestro Señor Jesús que Él nos conceda. Que todos estemos un día alabándolo. A Él también, toda la familia, hermanos. Y por eso nosotros, como les decía, debemos de seguir pidiendo, orando por muchas familias. Por muchos matrimonios que se quieren separar. Pedirle a nuestro Señor Jesús que vuelva a sembrar ese amor en esos hogares, hermanos. Como también nos decía, como también nos decía en la segunda lectura, hermanos. Que obedezcamos que el marido, que el marido, que el marido, pues más que todo valore a su esposa. Y que la esposa también valore a su esposo, hermanos. Entonces, por eso hoy la iglesia, por eso hoy la iglesia celebra la Sagrada Familia, hermanos. Y por eso siempre nosotros vamos a seguir orando por cada familia, por cada joven, por todas esas necesidades que sabemos, hermanos. Sabemos que está pasando. Sabemos que hay muchas familias que se están desintegrando. Que se están desintegrando. Por eso, como les decía, dice, mujeres, respeten la autoridad de sus maridos. Como lo quiere el Señor. Señor, maridos amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. ¿Por qué aquí en Colosenses, hermanos, nos dice que sus maridos amen a sus esposas y no sean rudos con ellas? Porque viendo la realidad, hermanos, hay muchos esposos que utilizan sus fuerzas para golpear a sus esposas. Y no debe de ser así, hermanos. El Señor lo que nos está pidiendo hoy también en la segunda lectura es que amemos a nuestras esposas. Es que respetemos a nuestras esposas y que también dice también aquí mismo en donde dice, hijos, obedezcan en todo a sus padres porque eso es agradable al Señor. Y también para estos jóvenes, este mensaje es para ellos, para que ellos sean obedientes a sus padres porque es lo que le agrada al Señor, la obediencia. Y si los jóvenes son obedientes, vamos a seguir creciendo como familia espiritual, siguiendo en armonía porque en el hogar va a haber paz, hermanos. Va a haber paz y también le dice a los padres que no exijan demasiado a sus hijos para que no los depriman. Entonces, hermanos, hoy celebramos a la Sagrada Familia y claro que sí estamos y seguimos en oración por cada necesidad, por cada necesidad que sabemos que estamos atravesando, hermanos. Y ustedes también, hermanos, oren por nosotros y esperando que este mensaje nos ayude, que este mensaje llegue a nuestros corazones, que el Señor nos dice hoy en el Evangelio. Así, hermanos, les deseo que pasen también un feliz año, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor los siga llenando de su amor, de su paz, de su armonía. Que haya paz en los hogares, hermanos. Son los deseos para este año que el Señor nos permita seguir avanzando en sus caminos. Y pedimos también la bendición de nuestra Madre Santísima y de nuestro amadísimo Señor Jesús. Y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.